Ahora en Radio Avarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras y señores. Afrontamos una nueva edición de Polideportivo en este 3 de noviembre, comenzando el mes en que parece que meteorológicamente ha cambiado el tiempo y en el que finalmente todos nuestros equipos están en liza. La verdad es que en la noche de hoy tenemos una agenda deportiva en la que tenemos que hablar de más de 30 equipos, equipos de 30 competiciones distintas, bueno, competiciones distintas no, porque algunos incluso doblan, pero más de 30 equipos de los distintos clubes que se pondrán en marcha a lo largo del fin de semana para disputar sus respectivos encuentros. La verdad es que, como comentábamos hace unas semanas con el concejal de deporte, el deporte de Avarán afortunadamente goza de buena salud, con muchas cosas por mejorar, indudablemente, pero en un momento importante y a parte de lo que vamos a comentar en la noche de hoy, pues nos viene así a buena pluma otros deportes, digamos, más en plan individual, como puede ser atletismo o tenis de mesa, gimnasia, donde también tenemos representantes, o el olvidado fútbol sala del que tendremos que hablar próximamente a pesar de que no haya equipos federados en nuestro municipio, pero sí hay deportistas a varanero defendiendo nuestro pabellón. En fin, mucho que tratar, muchos partidos que comentar, comenzamos. Y si hablamos de cantidad, indudablemente, el fútbol se lleva la medalla de oro porque son hasta 17 los equipos que van a estar en liza a lo largo de este fin de semana, jornada de sábado y domingo. Comenzamos por la mayor categoría, por la territorial preferente, donde este fin de semana se celebra la octava jornada del campeonato, de un campeonato que, insistimos, se presenta muy, pero que muy interesante en esta competición, en esta campaña 2023-2024. Recordemos, 18 equipos en liza y tres plazas de ascenso a tercera división, que son el gran objetivo. Y el domingo tenemos de nuevo fútbol en las colonias y otro auténtico partidazo. A las cuatro y media de la tarde, recordemos ya el nuevo horario, horario de invierno, se miden Avarán y Minerva. Concretamente, Sociedad de Fomento y Cultura Minerva es el nombre del equipo que proviene de la Diputación Cartagenera de Alumbres. Un equipo clásico en la categoría, un equipo que, sobre todo, yo diría que desde hace 30 o 40 años, como mínimo, viene trabajando con las bases, que se ha permitido el lujo de tener, en muchas ocasiones, equipo juvenil en división de honor, pero que, lógicamente, cuando esos jugadores acaban finalizando su etapa juvenil, pues tienen que tener una salida. Y no todos van a parar a equipos profesionales o semiprofesionales. Y son muchos los que solicitan a esos equipos, puede ser Minerva, puede ser Ranero, hay otros casos, que finalmente federen algún equipo en categoría regional y que puedan estar lo más alto posible. De hecho, Minerva ha estado en tercera división durante bastantes temporadas y no recuerdo ahora si se ha enfrentado en alguna ocasión a Avarán o si va a ser este el primer enfrentamiento, al menos en la última década. La situación, pues la verdad, es que de gran igualdad, porque el equipo que nos visita, Minerva, es décimo tercero, equipo entrenado por Adrián González Bernal, es, perdón, décimo tercero, muy al contrario, es cuarto clasificado con 13 puntos, eso sí, el Avarán es quinto, también con 13 puntos, ambos tienen los mismos partidos ganados, cuatro, un empate y dos derrotas. La diferencia, pues que el equipo de la Avarán ha sido un poquito más goleador, 13 por 10 del cuadro cartagenero, mientras que estos, el equipo azulgrana, ha sido un poquito más sólido en defensa, solamente encajado 6 por los 10 del cuadro de las colonias. Los resultados del equipo de la Minerva, pues indican un poco ese potencial que les comentamos. Comenzaron la competición perdiendo por la mínima frente al líder Mazarrón 2 a 1, que la Avarán perdía la pasada semana en ese mismo campo, en el Pedro Méndez. Posteriormente empataban a cero ante el Real en casa, pero a partir de la tercera jornada ya lograban vencer al Atlético Santa Cruz por 2 a 1. Vencían 1-3 en 4 viento a Fuente Álamo en la cuarta jornada. Volvían a caer derrotados, esta vez en casa, 1-2 frente al filial del Águila, un equipo muy peligroso. En la sexta jornada se resarcían ganando 0-1 en las pozas al Yeclano B y en la pasada, en la séptima, ganaban con cierta holgura 2-0 al Olímpico de Totana en su propio terreno, en el campo municipal de Alumbres. La verdad es que no tiene nombres demasiado conocidos en el fútbol regional. Bastantes jugadores jóvenes, algunos veteranos como su portero, que no está jugando segado, domingo segado. Pero, en fin, un equipo que siempre tiene muchos de dónde extraer jugadores. Muchos equipos juveniles, me refiero, del propio Minerva, pero es que la zona del campo de Cartagena son tantos los equipos que hay que siempre es fácil que haya trasiego de unos a otros equipos y que formen buenos conjuntos y que puedan aspirar al máximo, como es el caso del equipo de Cartagena. En cuanto a la Barán, pues prácticamente muy pocas novedades. Todo depende de que en el último entrenamiento no haya ningún percance. Esperemos que sea así, lógicamente. Que los jugadores que han estado tocados puedan ser recuperados por Iker para estar a su disposición. Y, lógicamente, con la aportación de los jugadores del Sub-23, quizá ahí está la novedad de esta semana, como ha sido el alta, la ficha de Moja, el jugador local que se criara en las filas locales que tras pasar por el Ranero el pasado año militar en el Molinense B, en el equipo de preferente, y que este año, pues finalmente, al parecer, va a poder compaginar los estudios o el trabajo con el fútbol. Será su gran impedimento allá por el mes de agosto-sextiembre, pero parece, insisto, que se ha superado. Ya tiene el alta en el Avarán y, pues quizá, pueda ser un jugador también importante, por supuesto, en el equipo Sub-23 y, ¿por qué no?, como muchos de sus compañeros, en el cuadro de territorial preferente. Las últimas semanas, pues la verdad es que el pasado domingo en Mazarrón parece que el equipo no dio su verdadero nivel, no dio su mejor cara, pero en contra tenemos como recuerdo el gran partido que realizó siete días atrás en las colonias, en la vuelta a las colonias, enfrentándose al Churra, al que goleó y en lo que ha sido, sin duda, el mejor partido de la temporada desde que la pasada temporada se enfrentara también al Churra, que era líder por entonces y al que también vencía. En fin, el acierto goleador de Pedri Villa, las jugadas por banda de Carrillo o de Iván Contreras, la aportación de Sergio Marieta o de Cosme, la veteranía de jugadores como Dani Cánovas o la aportación de Pepe Ramírez, la solidez defensiva que parece que se iba consolidando poco a poco aunque no fuera así el pasado fin de semana con la aparición de Ginés hace un par de semanas ya son tres los partidos disputados defendiendo la portería. Lo cierto es que el equipo de la Varane es también un conjunto bastante compacto, es una plantilla bastante amplia, como decía, con la aportación de esos jugadores con ficha sub-23 y lo que hace falta es que el domingo veamos ese verdadero equipo, ese equipo que todos queremos presenciar a lo largo de toda la temporada y que pueda estar luchando hasta el final por conseguir ese objetivo como nos comentaba Emilio Brú de conformar esa plantilla, ese grupo que pueda aspirar a estar en tercera división precisamente manteniendo ese bloque. Las citas, ya saben, será el domingo a pesar de que tenemos un fin de semana muy especial por aquello de la procesión de la matinal del domingo, etcétera, etcétera. Pero cuatro y media de la tarde la cita en las colonias Avarán, Sociedad, Fomento y Cultura Minerva. Ahora en Radio Avarán toda la información del deporte local en Polideportivo. Hay tres partidos que se adelantan a mañana sábado en esta octava jornada, concretamente en el Armando Muñoz Calero a las cuatro de la tarde se jugará el Águilas B El Real. A esa misma hora cuatro de la tarde en el Complejo José Antonio Pérez Pinatarense, Cabezo de Torres y a las seis de la tarde en el Luis Guards La Aljorra, Algezares. Para la matinal del domingo a las doce y cuarto en las Tejeras de Los Garres, Unión Deportiva Los Garres, Mazarrón. Buena prueba para el líder. A las cuatro de la tarde en las pozas Yeclano B frente a Fuente Álamo. A las cinco en el Juan Cayuela se medirán Olímpico de Totana y Atlético Santa Cruz. A las cinco y media en Playa Sol, Bala Azul, Churra, uno de los partidos más importantes de la jornada. A las seis en el Sánchez Cánova Molinense B Ciudad de Calasparra y como les decíamos el auténtico partidazo de la jornada cuatro y media de la tarde Municipal de las Colonias Avarán Club de Fútbol Sociedad Fomento y Cultura Minerva. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y bajamos una categoría para centrarnos en la primera autonómica. También el domingo tenemos fútbol en casa. En lo que va de temporada la verdad es que siempre han coincidido Avarán y Olla del Campo. Olla del Campo y Avarán, lo que sin duda a los que nos gusta el fútbol en vivo y en directo pues nos fastidia bastante. Pero bueno, vamos a ver si pronto cambian los horarios y al menos aunque sigan jugando ambos en casa en el mismo fin de semana podamos tener la opción de ver ambos partidos. A las cuatro y cuarto de la tarde quince minutos antes que el choque de las Colonias en el China Real se van a medir partido de la séptima jornada Club Deportivo y Ava del Campo y Jumilla Atlético. La verdad es que es un partido muy importante para ambos equipos que no han comenzado bien la temporada. De hecho, el Jumilla viene de ganar su primer partido el pasado fin de semana en la pasada jornada cuando se imponía 3-2 al filial del Cieza un partido en el que comenzó ganando 3-0 y que finalmente se le complicó bastante al cuadro jumillano un equipo el blanquiazul que ha cambiado mucho respecto a lo que fue el Jumilla de otras temporadas sabemos que viene de ascender que han habido muchos movimientos que tuvo que desaparecer y refundarse etcétera etcétera que no tiene demasiado apoyo social como pudimos comprobar en pretemporada pero bueno que siempre tiene algunos jugadores peligrosos sobre todo el delantero centro un jugador norteafricano que suele dar bastante guerra y la seguridad defensa de algún veterano como su portero segura en cuanto al club deportivo ya del campo pues después del debut de la pasada semana de Quique Bermúdez esperemos que se consolide y que el equipo vaya ganando en confianza porque indudablemente ha sido una de las sorpresas negativas de lo que llevamos de temporada después de prometernos las muy felices tras el 5-0 de la primera jornada al Ciudad de Mula después el equipo ha caído en una serie de derrotas consecutivas con resultados algunos bastante abultados y lo que hace falta pues quizás sea eso coger esa pizca de confianza porque lo cierto es que la plantilla tiene mucha experiencia para la primera autonómica son jugadores que incluso han disfrutado en la mayor parte de los casos de la territorial preferente que han plantado cara a cualquier equipo que se haya visto en frente y que en su campo en el Chinarral pues deben de hacerlo como otro hora el auténtico 14 aunque ahora sea césped artificial donde sea muy pero que muy difícil sacar puntos el equipo de Federico tiene que reaccionar porque con 18 goles en contra en 6 partidos es una auténtica barbaridad y esperemos que pueda comenzar esa reacción a partir de esta semana aunque no puedan contar con David Fernández en la portería ya que fue expulsado el pasado fin de semana una cita importantísima sin duda porque son decimotercero y decimoquinto clasificado ganar supone dar la vuelta a la situación en la tabla clasificatoria superar al Jumilla y supongo que a otros equipos que tampoco puntúen esta semana y supone sobre todo una dosis de moral importantísima para comenzar esa recuperación que hay que hacerlo pues a partir de ya a partir del domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Chinarral Club Deportivo y del campo Jumilla Atlético Ahora en Radio Habarán toda la información del deporte local en Polideportivo En este grupo segundo de primera autonómica tenemos dos partidos mañana sábado a las 4 y media en el municipal de Cabeza de Torres en el municipal de Torres de Cotillas perdón Cotillas que es el líder frente a Villa de Fortuna partido muy interesante a las 16.45 5 menos cuarto en Mula Deportiva Ciudad de Mula Club Deportivo Beniel para el domingo a las 12 del mediodía en la Arboleja Cieza B Independiente de Ceutí a las 4 y cuarto de la tarde en el Nicolás de las Peñas La Copa Cabeza de Torres B 4 y media en el municipal de Archena Archena Santomera otro partidazo a las 4 y media en el Almarjal Cejín Alto Real a las 6 de la tarde en el José Antonio Camacho Ceutí Atlético Centro Deportes Esparragal y como le decimos 4 y cuarto de la tarde en el Chinarral Semiden Club Deportivo y del campo Sigue toda la información del deporte local en Radio Abrán Polideportivo Y bueno pues si decíamos que teníamos hasta 17 partidos y solamente hemos tratado dos pues vamos a ver si somos capaces de diseñar un poco lo que es el fin de semana en cuanto a nuestro fútbol En categoría Sub-23 el domingo a las 4 de la tarde en el José María La Puerta del Barrio Peral La Puerta Abrán dos equipos que están también en la parte alta de la Lía Sub-23 y que parece prometen un partido bastante interesante bien es cierto que al coincidir prácticamente en horario no podrán doblar algunos jugadores que si lo han hecho a lo largo de lo que va de temporada y aquellos que estén convocados por Iker pues no podrán viajar hasta tierras de Cartagena En categoría juvenil tenemos dos partidos va a ser lo habitual en la temporada mañana sábado a las 12 del mediodía en el Polideportivo se miden Avarán y Ceutí Fútbol Club el equipo de Avarán buscando la tercera victoria consecutiva mientras que mañana sábado también pero a las 4 y cuarto de la tarde en el Chinarrar se medirán Club Deportivo y Adelcampo y Escuela de Fútbol de Molina A en este caso los de La Hoya intentando sumar los primeros puntos de la competición En categoría cadete también dos partidos domingo 12 del mediodía en el Chinarrar Club Deportivo y Adelcampo B Alto Real B vamos a ver cómo se da ese choque para los de La Hoya y el sábado a las 4 de la tarde en el Romeral se van a medir Alto Real C y Club Deportivo y Adelcampo A indudablemente el equipo de La Hoya pues parte como uno de los favoritos de este grupo al menos por lo que están siendo sus números en el principio de la temporada En categoría infantil también dos partidos Club Deportivo y Adelcampo Escuela de Fútbol de Molina se jugará mañana sábado 11 y media de la mañana en el Chinarral mientras que el partido Torrealta-Abarán se juega el sábado a las 6 de la tarde en el Romeral como ven muchos duelos también entre equipos del municipio de Abarán y de Molina de Segura algo que se va a repetir mucho durante la temporada En segunda Levín tenemos el choque Club Deportivo y Adelcampo Molinense B que se disputa el domingo a las 10 de la mañana en el Chinarral mientras que el molinense a Abarán se jugará mañana sábado a las 12 del mediodía en el Sánchez-Cánovas Llegamos ya a la tercera categoría Levín donde también tenemos otros dos encuentros Abarán-Alto Real mañana sábado 10 de la mañana en el Polideportivo mientras que el Bosco A Club Deportivo y Adelcampo se jugará a partir de las 11.45 mañana sábado también en el Joaquín Sánchez en el campo anexo a la Arboleja en segunda Benjamín Torrealta Abarán Promesa segunda jornada para el nuevo club se juega el domingo a las 13 horas en el campo de San José y Los Ángeles el Antonio Ortiz mientras que en tercera Benjamín tenemos una Archena Club Deportivo ya del campo que se juega mañana sábado a las 10 en el Polideportivo Municipal de Archena y nos quedan los dos últimos los más peques los prebenjamines que juegan el domingo a las 5 de la tarde en el Ángel Sornichero Vistabella Alcantarilla frente al Club Deportivo ya del campo y debuta el equipo infantil Alevín femenino con un térmico marcal Blanca San Roque Club Deportivo ya del campo se jugará mañana sábado 4 y media de la tarde en el Leonardo Murcia como pueden comprobar prácticamente como si fueran dos categorías completas de fútbol profesional para hablar de fútbol simplemente resumimos que en el Chinarral hay 5 partidos se empieza mañana por la mañana y se termina el domingo por la tarde con el encuentro de primera autonómica que en el Polideportivo tendremos dos encuentros que se juegan los dos en la matinal del sábado 10 y 12 horas y que terminaremos también la jornada en Ávara el domingo con el choque de las colonias de las 4 y media por tanto 8 partidos en casa 9 de domicilio y esperemos que con buen balance final cambiamos de deporte pero no baja el nivel de emoción porque hablamos de balonmano y de primera división y es que mañana de nuevo tenemos un auténtico partidazo en el pabellón Príncipe de Asturias en el horario más tradicional en el horario de siempre sábado 6 y media de la tarde Agringenia Baranera frente a Mislata el conjunto valenciano un clásico en la categoría que es actualmente cuarto clasificado con 8 puntos recordemos que van 7 jornadas disputadas pero los valencianos han descansado ya los dos partidos correspondientes las dos jornadas anteriores por lo que ellos solamente han jugado 5 partidos con 4 victorias y una derrota comenzaban la temporada ganando a domicilio en Benidorm de forma clara 20-33 pero se veían sorprendidos en la segunda jornada por sus vecinos de Levante Marni frente a quien perdían 23-30 en su propio pabellón en la tercera jornada volvían a jugar en tierras valencianas venciendo a Maristas al Jemesí en el Jemesí por 28-33 para volver a ganar esta vez en casa 28-21 a San Juan y en la última jornada de nuevo en tierras de la provincia de Valencia en el OVNI ganaban 23-25 a Puerto Sagunto B descansaban en la sexta jornada cuando les correspondía el retirado cartagena y volvían a descansar al ser impares en la séptima es un equipo que no hace excesivamente muchos goles aunque han podido comprobar que en un par de ocasiones han superado la treintena tiene una media de 28 goles y medio por partido pero solamente encajan 24 y medio es decir un equipo que aparentemente es bastante fuerte bastante duro en defensa y de hecho tiene sus goles muy repartidos con una plantilla que no es demasiado amplia solo 15 jugadores con fichas del primer equipo aunque sí que tienen 11 jugadores de equipo filial y juvenil que les pueden acompañar de hecho el máximo goleador del equipo es Alberto Hernández Bell jugador de 26 años que ha marcado 25 goles no son demasiado en 5 partidos disputados pues una media de 5 goles por encuentro le sigue el jugador Rubén Gil que ha anotado 15 que fue el máximo anotador en los primeros partidos pero no había jugado los últimos supongo que por algún tipo de lesión y en tercera posición vean que es el número 63 en la lista de goleadores del grupo E se encuentra Garicoich Viguera Zabala jugador joven de 21 años que ha anotado 14 goles pero insisto en que en esta parcela los tantos la parcela goleadora está muy repartida en el equipo valenciano y no se puede destacar exclusivamente a un jugador en el equipo dirigido por Enrique Sánchez Carbonera un jovencísimo entrenador de solo 31 años que como decíamos la pasada semana con otro de los ocupantes de banquillo pues muy bien podría estar en pista en cuanto al equipo de Abarán pues lo importante es recuperar efectivo la pasada semana no pudo acudir tampoco el aguileño Ismael esperemos que mañana asiste con el resto de sus compañeros quien no va a estar con toda seguridad es Soeib Berruan esperemos que conocer definitivamente el alcance de su lesión y que sea lo menos grave posible esperemos que también otro hombre que viene de lesión como Miju Pérez Miguelón pueda estar ya al nivel habitual en su calidad de juego y en la forma de abrir defensas sobre todo cuando tienen que salir porque saben que es un buen lanzador esperemos que los extremos estén bastante acertados confiemos en que nuestros porteros tanto José Antonio Musó como Pontanilla como Javi Pontanilla estén al nivel que nos han demostrado en otros partidos porque estando el equipo al nivel que ya ha demostrado que puede estar si logra evitar esos apagones que le han costado tan caro en algunos partidos pues podemos disfrutar de un gran partidazo porque es uno de los mejores equipos de la categoría y por supuesto ¿por qué no? soñar con conseguir una nueva historia lo que sería la tercera de la competición la cita mañana esperemos que con un gran ambiente seis y media de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias Agringenia Baranera Mislata La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo Esta octava jornada nos deja los siguientes encuentros casi todos mañana sábado concretamente a las siete de la tarde en el pabellón de deportes en Las Norias Cantera Azul Humboldt San Juan el equipo de Almería claro favorito a las veinte horas en el Agustín Muñoz Águilas Maristas Algemesí lo que puede ser un choque muy igualado a las veinte y treinta en el Esperanza Laj Elche Levante Marni atención a este Elche que parecía una víctima propiciatoria pero se ha colocado entre los mejores a la misma hora veinte y treinta en el Municipal de Canbasa Granoyers B Benidor no se juega esta vez en el Palau Olímpico en el pabellón municipal Cecilio Alonso Cecilio Gallego perdón a las seis y media de la tarde Torrevieja Ucan Balonmano Murcia un partido queda para la matinal del domingo a las doce y quince en el pabellón Rafael Tapia Paldés juega el líder Elda Centro Excursionista Eldense frente a Puerto Sagunto B y como les decíamos en el pabellón municipal Príncipe de Asturias con la dirección de los andaluces Carlos y Alberto Vera Ávila Agringenia Baranera Club Balonmano Mislata Ahora en Radio Barán toda la información del deporte local en Polideportivo y hay que comentar también la jornada a la agenda del resto de equipos de balonmano que salvo el juvenil masculino que descansa y el alevín femenino que también tiene jornada de asueto estarán en pista concretamente en segunda división masculina San Lorenzo Asociación Baranera coincide prácticamente en el horario mañana sábado siete de la tarde en el pabellón La Torre de Puente Tocino por lo que no podrá haber intercambio de jugadores y por supuesto la mayoría no podrán disfrutar como quisieran de ese partido de primera En categoría cadete el partido que abre la matinaria en el pabellón Sábado 9.45 Asociación Baranera Jumilla buscando la primera victoria del campeonato Y en cuanto a la categoría femenina comenzamos por la primera división Mañana sábado cuatro de la tarde en el pabellón Miguel Hernández Jumilla Asociación Baranera Esperamos que también con el primer triunfo para las nuestras que esta vez no doblan con el juvenil y estas tienen que desplazarse hasta Molina Será en el pabellón de la Ribera de Molina el denominado Darío Gil el exjugador del pozo Mañana sábado a la misma hora cuatro de la tarde el encuentro Judesa Asociación Baranera Un equipo muy corto como comentábamos con Pepe Carayos la pasada semana pero que se verá reforzado con un gran número de jugadoras del equipo cadete que ya habrá jugado por la mañana concretamente a las once y cuarto en el pabellón Príncipe de Asturias enfrentándose al mismo club al mismo rival Asociación Abaranera Judesa por lo que puede haber también varias jugadoras del equipo rival que tengan que verse las caras dos veces en el mismo día en cuanto a la categoría infantil juegan el último partido de la mañana el tercero de la matinal de balonmano en el pabellón local en el Príncipe de Asturias Abaranera Judesa en este caso buscando también la primera victoria de un equipo tremendamente joven y ya les decíamos que descansa por cierto que durante esta semana desde el club nos han pasado los patrocinadores de cada uno de los equipos lógicamente en redes sociales lo denominaremos con el nombre completo pero pensamos que en la radio se haría demasiado largo demasiado complicado e incluso podía dar equívoco por los nombres de las distintas empresas a las que sin lugar a duda hay que agradecer el esfuerzo que hacen y la ayuda al equipo recordemos que el segundo masculino tiene como patrocinador Avenida Motor el juvenil Aureo el cadete Avance Agrícola y en las categorías femeninas primera división Excavaciones Elmona en las categorías juvenil Vallamur en cadete será Construcciones San Rafael en la categoría infantil Ajeina Alcázar y por último en la categoría Levín las más pequeñas estarán patrocinadas por Pascamor a todos los que apoyan al deporte sea este o cualquier otro por supuesto agradecer su esfuerzo y siempre dejar patente que sin la ayuda de todas estas personas de todas estas empresas sería prácticamente imposible llevar adelante el mundo del deporte En baloncesto tenemos una semana en que los dos equipos mini descansan de momento parece que al igual que ocurrió el año pasado cada concentración se hará cada dos semanas pero si juegan el resto de equipos comenzamos por las mayores el equipo junior femenino que además es el único que juega en casa este fin de semana será mañana sábado 6 de la tarde en el pabellón del IES Villa de Avarán con el enfrentamiento Avarán Pliego mientras que el equipo cadete masculino jugará también en la tarde del sábado pero esta vez a domicilio en el José López Fontes con el partido Archena Avarán y para terminar con lo que al deporte de la canasta se refiere el equipo infantil femenino también jugará mañana sábado inaugurando la jornada 12 y media del mediodía en el Juan Antonio Corbalán con el enfrentamiento Caravaca Avarán vamos a ver si va bien la jornada y nos depara alguna sorpresa tan bonita como la de las últimas jornadas anteriores y no olvidamos el ajedrez del que ya comenzamos a hablar el pasado lunes recuerden este fin de semana cuarta ronda del campeonato de tercera división los dos equipos locales juegan en casa a las 5 de la tarde en el centro social del barco se miden Skull frente a Coimbra D de Jumilla y en el casino de Avarán serán ECA Avarán frente a Coimbra Jumilla en ambos casos dos equipos del mismo club jumillano los que te rendirán visita a nuestros dos representantes a los que deseamos como al resto de nuestros deportistas que tengan la mayor de la suerte en esta jornada y si no como siempre decimos a seguir trabajando porque a base de trabajo y de constancia suelen llegar los triunfos y a ustedes como siempre agradecerle su atención a este programa ya en esta temporada 32 confiar en que sigan estando al otro lado de los distintos tipos de reproducción para informarse de lo que sucede en el mundo del deporte que disfruten del fin de semana tenemos un fin de semana importantísimo en Avarán con todos esos acontecimientos todos esos eventos que se nos avecinan pero no olviden el deporte y ya saben que el lunes no obstante volvemos con todos ustedes en una nueva edición de Polideportivo feliz fin de semana y hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!